Que las veredas de los diferentes corregimientos del municipio de Ocaña lleguen alrededor de mil árboles es el objetivo de un proyecto que impulsa a un líder comunal ante el gobierno municipal. Bueno es una propuesta muy concreta que hemos venido analizándola desde hace mucho rato con nuestros amigos del campo y es iniciar una reforestación en todos los 18 corregimientos y los ciento y pico de veredas que tiene el municipio porque de todos es sabido que este municipio Ocaña de la provincia de Ocaña es el más deforestado que hay y el más árido en la mayoría de su tierra. Entonces tenemos que recuperarlos de alguna manera, perdón, de alguna manera y lo más importante es que el señor alcalde pues lidere estos proyectos con Corponor, con el Ministerio del Medio Ambiente, con todos los ministerios del gobierno nacional. El presidente Duque está empeñado en sembrar 180 millones de árboles, entonces nosotros por qué no aprovechamos esa oportunidad y seguimos trabajando en el campo por eso porque la gente quiere sembrar arbolitos, quiere reforestar, quiere mejorar su vida. Porque es que la verdad hoy la situación del medio ambiente Ocaña es crítico, no podemos nosotros seguir pensando que vamos a sembrar unos tártacos y que vamos a hacer unos proyectos de mentiras y engañamos a la gente y no hacemos nada. Esto es un proyecto verdadero que va a tener, si el alcalde así lo decide, y ese es el compromiso que él hizo en la campaña, que haya acompañamiento a estos proyectos, que al campesino se le ayude, se le oriente. Dentro de su propuesta, además de la entrega de árboles, pide que se asesore a los campesinos o productores sobre la siembra y cuidados que desde el sector rural se debe tener, ya que muchos optan por la quema de zonas verdes y la deforestación.